Bien, mis queridos amigos, yo tengo que hablarle a usted con esta llovedera y sale el sol, llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. Y te dice, ay, pues si yo acabo de pintar mi casa y se me está decolorando, si la acabo de pintar. No, amigo, no hay casa fea ni vieja, lo que pasa es que está mal maquillada. Seguro que si se le decolora es porque usted no la pintó con Benjamin Moore. Porque Benjamin Moore tiene pinturas resistentes a la decoloración. Somos la marca de pinturas de mayor prestigio y de mayor calidad en los Estados Unidos. ¿Dónde la puede usted conseguir? En Miramar Paint Center y en Spectrum Paint Center. Dos tiendas que están allí al servicio de usted. La primera está en el Miramar Parkway en el 163-27 y la segunda está en la ciudad que progresa en Hialeah, el Spectrum. Está en el 5405 West de la avenida 20 de la ciudad que progresa, Hialeah. Benjamin Moore, usted escoge el color. Nosotros ponemos la calidad y usted se pone con su rodillo. Todo es según el color del cristal. Eso es una maravilla, de verdad que sí. Además, usted dice, ay, yo no vivo en el sur de la Florida. Yo no puedo ir para Miramar o para Hialeah. No importa, usted entra en miramarpaintcenter.com. Allí está en pantalla la dirección. Y nosotros le despachamos online a cualquier parte de los Estados Unidos, incluso en Venezuela. Y ya lo sabe. Benjamin Moore, gran marca de pinturas. Miramar Paint Center con sus dos tiendas. Con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Y no se me quede guindado de la brocha. Benjamin Moore y Miramar Paint Center. La combinación para que su casa, su oficina exterior o interior, esté estupendamente bien guindada. Benjamin Moore y Miramar Paint Center. Bien, amigos. Ya tenemos a nuestro invitado con nosotros, Mario Fernanda. Para mí es un gusto poder tener en el programa a el presidente de Interamerican Trend, analista político Antonio de la Cruz. Sobre todo, porque sin ponernos de acuerdo, porque aunque ustedes no lo crean, pocas veces conversamos fuera de cámara. Bueno, sin ponernos de acuerdo, yo ayer decía en mi editorial, citando a Shakespeare y a Hamlet, votar o no votar. Es ahí el dilema. Y, bueno, nuestro buen amigo Antonio de la Cruz hizo una publicación más o menos similar y decía, votar o no votar. Esa es la cuestión. Antonio, bienvenido y gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar contigo. No, un placer para nosotros. Pero a esto le agregamos que luego de nuestro editorial y luego de tu publicación, el presidente Juan Guaidó, alrededor de las 7 de la noche de este miércoles, hizo un importante llamado a todas las fuerzas y líderes políticos del país para juntos diseñar una hoja de ruta, para presentarles un plan de trabajo, porque siempre dijimos, está bien, no participamos del fraude, pero entonces, ¿qué hacemos? Y nadie nos decía nada. Bueno, ahora parece que los líderes políticos venezolanos nos van a decir algo. Pero me gustaría que entráramos en esa situación porque, y discúlpame lo largo de la exposición, Alonso Moleiro, que como tú sabes es un gran analista político, Elizabeth Fuentes, que también es analista político y periodista, decía, es que si no nos dan una alternativa, la gente puede terminar sucumbiendo y votando por la desesperación de que no se vayan a quedar con la Asamblea. Entonces tenemos un cúmulo de cosas como para revisarlas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, fíjate. Esa es gran reflexión tuya de tu editorial, votar o no votar. Es realmente, es importante, porque ¿qué implica cada una de esas dos opciones? Si tomamos una decisión de votar, ¿qué ocurre? Ocurre que todo lo que hemos avanzado hasta ahora en la construcción de capacidades y en la construcción de ese bloque de 60 países que reconocen hoy a la Asamblea Nacional y al presidente Juan Guaidó como el órgano legítimo de Venezuela, podamos perder ese esfuerzo. Porque significa que ir a votar, vamos a legitimar una elección que ya ese mundo, esos 60 países, dicen que son fraudulentas, que son ilícitas. Y por lo tanto, validarlas por parte de un sector de la oposición venezolana significa que ahí hay una situación que va a poner a pensar, no inmediatamente el 5 de enero, porque además el 5 de enero todavía ese bloque se mantiene, sino más adelante, en marzo, abril, mayo, en la que no tengamos ese espacio como un bloque unitario para poder seguir siendo la alternativa y la opción ante la dictadura de Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Votar significa, básicamente, hacernos un suicidio colectivo. O sea, en términos de todo lo que hemos alcanzado. O sea, lo que se logró en Londres con el oro y lo que se ha logrado aquí en Estados Unidos con Cidgo se debe porque estos gobiernos democráticos reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú le quitas ese basamento legal, entonces, cuando vayas, porque esto lo deciden jueces, esto no lo decide un gobierno, cuando tú vayas a un juez y ahí va a ir el régimen de Maduro a volver a pedir el oro y a volver a pedir Cidgo, cuando el juez pida qué gobierno reconoce estos países, va a costar porque no hay un asidero participar o entonces va a venir la narrativa de que están representados todos los partidos políticos que están los adecos y que están en voluntad popular, porque precisamente por eso montaron ese mamotreto quitándole las directivas a esos partidos para poder ellos esgrimir esa narrativa a nivel mundial. Entonces, en estas condiciones, en lo que estamos viendo, donde ya está condenada esa elección a fracasar, no se puede votar. Así nos digan que los venezolanos van a salir votar. Si los venezolanos salen a votar porque están presionados por el gobierno de Nicolás Maduro, hay que buscar el mensaje de que voten nulo, porque aquí lo que hay que mostrarle al mundo es que hay un gran rechazo al régimen de Maduro y que no tiene la legitimidad para seguir en Miraflores. Ahora bien, eso que acabas de decir es harto importante, porque mucho se habla de la presión que ejerce el régimen sobre los empleados públicos, sobre quienes todavía pueden ser beneficiarios de una u otra herramienta de control político, porque no son planes sociales, son herramientas de control político los que ejerce el régimen de Nicolás Maduro. Incluso, mucho más perverso aún, han estado haciendo censo para cuando llegue la vacuna rusa y ese censo no es otra cosa que otra herramienta de control político para llevar a la gente como borregos a las urnas. Pero eso es una harina que, si bien es de otro costal, habrá que analizar en su momento. Pero lo que acabas de decir con relación al tema de la comunidad internacional, en el discurso presentado por Juan Guaidó la noche de este miércoles, dentro de las razones que le esgrimía a la dirigencia política para llamarlos a trabajar juntos, decía, porque hay que consolidar el apoyo de la comunidad internacional. Es decir, se ve muy feo, y decía yo, qué pena con el vecino, que exista un presidente interino al cual estamos apegados a una constitución, gústele a unos o no les guste a otros, y que de pronto la comunidad internacional te respalde en no reconocer el fraude del 6 de diciembre, en no reconocer a Maduro como presidente, en no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, y entonces aparezca una voz que tiene su liderazgo absolutamente legítimo por tener su trabajo político hecho en el país, hablar distinto a lo que habla Guaidó. ¿Tú crees que podamos lograr el concurso de todos para que, de una vez por todas, más que buscar los puntos que los separan, consigan el punto que los une? ¿Qué es la salida de la dictadura? ¿O que nos une a todos? En un momento de crisis, Juan Carlos, en la que estamos y vemos, porque además, ¿cuál es la apuesta de ese régimen? De que piensan que con un triunfo de Joe Biden en el 3 de noviembre, van a poder jugar con Estados Unidos y buscar que las sanciones bajen. Entonces, en ese sentido, también hay un discurso por parte de ellos, pensando que pueden mejorar esas condiciones y surfear la presión que le tiene hoy el gobierno del presidente Trump, que lo tiene contra la pared. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ante lo que viene, yo estoy de acuerdo en que va a haber, está dándose y se da una unidad de propósito. Porque si no, volver a regresar un ciclo, es como se dice en inglés, back to square one. Regresamos de nuevo para construir fortalezas, para poder enfrentar. Y recordemos lo que nos costó volver a unir y recoger fuerza para llegar al 2010, 2012, 2015. Nos tomó tiempo construirla. Y cada vez cuesta más, porque los venezolanos nos sentimos más defraudados y buscamos opciones para salir. Entonces, si nosotros vemos un escenario como ese, lo que hay que terminar es de cerrar filas, concentrarse en lo que tenemos, buscar la manera con los 60 países, porque aquí lo importante son los 60 países. Y, por supuesto, la cohesión interna. Pero lo que ha llevado a Maduro, donde está hoy, no es tanto, porque cuando hemos hecho las protestas y hemos tenido los muertos que hemos tenido, porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, este esfuerzo, ¿verdad? Es porque la comunidad internacional lo tiene, y sobre todo Estados Unidos, lo tiene contra la pared. Entonces, ese esfuerzo de los 60 países, tenemos más bien que seguir y seguir aumentando y llegar a 100 países, si fuese el caso, porque es la manera de poder llevar a ese régimen a un punto de quiebre que acepte, porque sí va a haber elecciones, y lo que tenemos es que posponerla en el momento que sean libres, competitivas y democráticas. Claro que va a haber una elección. Y guardémonos esa necesidad de que el venezolano quiera votar. Bueno, posponla ahorita, porque ese argumento no puede ser válido en este momento, porque no ha habido todavía un plan después del 6 de diciembre. Ya vamos a hablar de quienes ya le han respondido al presidente Guaidó. Pero quisiera dejarte, antes de irme a la pausa, Antonio, esta pregunta. ¿Hasta qué punto el régimen siente cierta comodidad? Porque a pesar de que hay varios factores que se le enfrentan, esos factores no están unidos en un solo bloque. Es decir, si se recibe una respuesta positiva a este llamamiento, a este llamado al presidente Guaidó, probablemente comienza el régimen a no estar tan cómodo. Me gustaría tu lectura al regreso de esta pausa. Amigos, estamos conversando con el analista político Antonio de la Cruz. Pausa y enseguida estamos de regreso. Pausa y enseguida estamos de regreso.